La electricidad El plástico es un material aislante de la electricidad porque sus electrones están fuertemente unidos en sus átomos y por lo tanto no se desplazan. El metal en cambio es un buen conductor de la electricidad ya que hay electrones que se mueven libremente porque no están ligados a ningún núcleo. Existen otros materiales llamados semiconductores que pueden comportarse como conductores o como aislantes de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, el silicio. Los materiales superconductores son los que no ofrecen resistencia al paso de la corriente. Por lo tanto, ésta circula indefinidamente. Al día de hoy solo se ha logrado fabricarlos a temperaturas extremadamente bajas. Parece que ya solucionamos el problema. Ahora a disfrutar de la música. Aumentar a la música. El final del curso de la música. Aumentar a la música. Aumentar a la música. Sentar a la música.